Culebras Todo lo que traigo es mío, a nadie se lo he copiado Con el sudor de mi frente, todito me lo he ganado Dicen que los perros ladran cuando les pisan la cola A mí me ladran algunos, porque las sintieron todas Yo no más hago mi jale, las viejas la riman sola Cien por ciento de la clave, no más que corrí con suerte A mí me gusta el tequila, yo no me aguito pariente También le pongo a la coca, me gusta gastar billete Y un saludo para toda la raza del Estado de México, Michoacán y Guerrero Y no se me agüite compa Fidel, y échele bonito Sé que las viejas me siguen, cosa que les agradezco Yo no me creo muy cabrón, y nunca se olviden de ello La que ocupe mis servicios, con gusto me le presento Me gusta que hablen de mí, los que se sienten ardidos Pero que lo hagan de frente, donde escuchen mis oídos Que no lo hagan a mi espalda, si es que son muy decididos Aquellos que me humillaron, aquí me los he pasado Toditos de uno por uno, por los míos han desfilado Unos si cantan muy bien, y otros bien desafinados Ya te voy ya No te voy a abandonar, por falsa y manjornadora Nomás te vengo a decir Que ya tengo que querer Asúmate a tu ventana, si la quieres conocer Tú pensabas que yo iba a llorar Eso nunca lo esperes de mí Por Pachota te mando a volar Y hoy no quiero oírte mentar Tengo ese orgullo Que yo a nadie le he de rogar No te engrandezcas mujer Que al cago no vales nada Si hoy te sobra quien querer Mañana ya no hallarás Como la pluma en el aire Como la pluma en el aire Por los suelos andarás Tú pensabas que yo iba a llorar Tú pensabas que yo iba a llorar Que me mueras si me mueras Si vuelvo contigo Si vuelvo contigo Si vuelvo a dolarte Que me parta un rayo O que si habrá una grieta en la tierra Para que me trague Si te vuelvo amor Tanto daño me hiciste Tanto daño me hiciste En un tiempo Todavía lo siento Te olvido al llegar Y es por eso que digo Y lo cumplo Que me parta un rayo Si te vuelvo a amar Cuanto daño Cuanto daño me hiciste Mujer Que en las puertas de una tumba Me ve Solo por tu maldito querer Como a nadie Te quise Yo a ti Y que me parta un rayo Si te vuelvo a ver Tanto daño Tanto daño me hiciste En un tiempo Todavía lo siento Te olvido al llegar Y es por eso que digo Y lo cumplo Que me parta un rayo Si te vuelvo a amar Cuanto daño me hiciste Mujer Que en las puertas de una tumba Me ve Solo por tu maldito querer Como a nadie Que te quise yo a ti Quien con un beso entrega Su alma enamorada Quien te dice te quiero Con todo su anhelo Con todo su amor Quien te dice te quiero Como te quiero yo Quien Besará tu pelo Quien llueve por ti Quien con un beso entrega Su alma enamorada Su alma enamorada Su alma enamorada Su alma enamorada Quien te dice te quiero Como te quiero Como te quiero yo Quien 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 ¿Por qué tendré curiosidad? Y quiero saber de ti Sé que vives con alguien más Acepto que ya te perdí A la gente preguntaré Si en la vida te ha ido bien La felicidad te deshiel Cuando tú te fuiste con él Y de tu vida ya no supe más Si vives bien o te tratarán mal Espero que te den amor A manos llenas como yo tanto a ti te entregué Y también quisiera volverte a ver Y aunque adjena tú seas a mí Quiero saber si eres feliz Si él te ama y cuida Y si así es Tranquilo estaré Si acaso él te hace llorar Seguro te acuerdas de mí Tú sabes cuánto te adoré Pa' no herirte te hice reír A la gente preguntaré Si en la vida te ha ido bien La felicidad te deshiel Cuando tú te fuiste con él Y de tu vida ya no supe más Si vives bien o te tratarán mal Espero que te den amor A manos llenas como yo tanto a ti te entregué Y también quisiera volverte a ver Y aunque adjena tú seas a mí Quiero saber si eres feliz Si él te ama y cuida Y si así es Tranquilo estaré ¡Suscríbete al canal!